Reciban un cordial saludo. Hoy les vengo a ofrecer una finca bien bonita. Es una finca que es muy interesante porque la pueden utilizar para muchas cosas. Esta finca que aquí les muestro tiene 18 hectáreas, 9000 metros, casi son las 19 hectáreas. De una vez les digo, tiene su escritura totalmente al día para las personas que de una vez van diciendo ¿Y tiene escritura? Sí tiene escritura. Esta finca se posiciona en una vereda que se llama El Rincón del Moriche. Esto pertenece a la jurisdicción de la ciudad de Yopalca, Sanare. Del casco urbano de Yopalca, Sanare, se gasta unos 55 minutos, una hora aproximadamente. Se gasta uno. En destapado hay 18 kilómetros, pero es un destapado muy bueno. Inclusive sobre esta vía, hay ruta municipal, es decir, que hay servicio público de buseta tres veces al día. Una que ingresa en su automóvil. Ahí está, uno puede ingresar en automóvil sin ningún problema, en todo tiempo. ¿Qué les ofrece esta finca? Les ofrece obviamente un terreno de 18.9 hectáreas, es decir, casi las 19. Allí tenemos un área donde se cultiva. Allá se tiene yuca, se tiene una ahí donde se hace una huertica casera y demás. Observen este paramento porque aquí es donde está el paramento de la casa. Ahorita en la vista aérea, quédense hasta el final, quédense hasta el final, porque les voy a mostrar con el dron una vista aérea de todo este terreno. Hacia allá está el río, porque esto tiene río. Entonces es una finca que les ofrece un terreno para cultivar, para tener pescados, ganado, mejor dicho, todo un poquito. Ya les voy a mostrar aquí al detalle, quédense hasta el final del video. Aquí tienen un pozo que lo pueden convertir para hacer una piscina, si quieren. Pero aquí pues se tenían unos pescados, ahorita se secó. Ahí pueden convertir esto en una piscina. Inclusive en este momento tenemos aquí los pescados en esta piscinita estructural. Aquí tenemos un pozo profundo, allí tenemos otro, tenemos una estructura para purificar el agua. Aquí tenemos luz, tenemos gas, gas que viene por red, por tubo. Aquí no tienen que comprar cilindro, como llamamos nosotros en las partes. Nada, aquí tienen para que puedan cocinar con su gas. Ya les voy a mostrar allí. Ahí se tiene electrobomba. Aquí está el otro pozo profundo, son dos pozos profundos. Aquí está el otro. Tenemos esta estructura, que es con el que se purifica el agua. Por allí tenemos donde hay un ganado, hacia donde van aquellas personas. Es donde se cultiva, donde se tiene plátano, yuca. Aquí está este ganadito. Entonces aquí les ofrece para que tengan su ganadito. Tengan pescado, porque estas lagunas están hechas. Allí hay una que ya está encerrada. Bueno, aquí hay cuatro, pero esto todo lo pueden convertir en un proyecto grande para pescado. Ahí está el ganado. Quiero mostrarles allí también. Por allí. Recuerden que la finca está posicionada más o menos a unos 55, una hora de yopal. No se gasta uno más. Yopal, que es la capital del departamento de Casanare, para aquellas personas que no conocen. Entonces ahí se van pudiendo enterar. Hablemos de la estructura que tiene. Aquí tiene un ranchito, pues como una cocina donde se preparan por ahí las cositas. Aquí el personal del servicio. Aquí se tiene una batería de baños buena, con ducha. Aquí se tienen tres duchas buenas. Esta estructura. Vean, aquí están los contadores de los servicios. Aquí están los baños. Observen ustedes. Buenos enchapes, duchas, todo. Ya les voy mostrando por allí. La otra casa que hay. Esta casa es en prefabricado. Es algo muy sencillo, muy humilde. Pero pues, bueno. Ahí se vende tal cual como está. Miren, por aquí les... Ya les muestro un poquito acá. Ahí está la casa. La parte interna ya tiene su baño. Entonces, esto es lo que comprende. Tiene su luz instalada y todo. Ya les voy a mostrar por allí. Aquí es donde se tienen gallinas. Por allí se tienen conejos. Venga, les muestro rápidamente allí. Aquí se tienen unos conejos. Vean, ya hay dos. Por allí tenemos más. 18 hectáreas, 9,000 metros. Imagínate, es una buena cantidad de terreno. Que lo pueden utilizar para agricultura, para ganadería. Mejor dicho, para muchas cosas la pueden utilizar. El nuestro por allí. De ahí más conejos. Rápidamente. Y ya nos vamos para allí para que puedan apreciar el río que tiene esto. Vean, por aquí tenemos un poco de conejos bebés. Ya les muestro aquí. Un conejo bebés. Por allá tenemos más. Bueno, allá hay otros. Entonces, eso quería mostrarles. El tema de los conejos. Quiero mostrarles allí los pozos de pescado. Quédense hasta el final del video. Los invito a que también en este momento se suscriban al canal de YouTube. Le den like. Y dejen el saludo de qué parte me ven los videos y todo el tema. La escritura tiene esta propiedad. Es un lugar bien tranquilo. Bien chévere para uno vivir. En este momento tenemos cuatro pozos para pescados. Tenemos uno allí. Dos, tres, cuatro. Y ahí para allá pueden hacer muchos más. Ya les voy a mostrar allí rápidamente. Miren. Aquí están los pozos para pescado. Ya pasamos por allí. Miren. Aquí se tiene ya encerrado con malla. ¿Esto por qué se hace? Pues porque aquí en el llano hay mucha... Mucho animalito. Es decir, hay... Aquí le conocemos nosotros como babillas. Pero eso es como un familiar muy del cocodrilo. Entonces, él viene y se mete y se le come a uno los pescados. Entonces, ya con esta malla no puede hacerlo. Son unos pozos grandes que se hicieron con máquina. Pozos que cabe un buen número de pescados al mismo tiempo. Observen ustedes. Ahorita les voy a mostrar la parte del río. Allí hay un pedazo que ya está arado. Por si quieren sembrar pasto. Por si quieren sembrar plátano, yuca. Bueno, eso queda a disposición de cómo quieran trabajar esta tierra. La finca colinda con la carretera en un buen tramo. Creería yo que más o menos unos 250 metros. Y se extiende allí a la parte del fondo, que el río está cerquita. Allá está el río. Ahí está el río. Entonces, vayan a observar. Entonces, les ofrece esta finca. Un terreno donde tener, donde vivir. Donde tener pescados. Donde tener ganado. Donde cultivar. Mejor dicho. Pueden hacer un buen proyectico acá. Inclusive, hacia allí abajo. Hay un plan de parcelación. Ahí venden lotes de mil, dos mil metros. Entonces, ¿qué quiero hacerles entender? De que esta finca está muy bien posicionada. El sector. Todo. Muy bien posicionada. Observen ustedes los pozos. Mire, les voy a decir algo. Muy sinceramente. Para que después no digan. No, me dijeron. No, no, dijeron. Bueno, mire. Esta finca. Por tener cercanía al río. El río de allá para acá no se mete. No. El río no. Por ahí cada cinco años. Aproximadamente. El río. Mucho más arriba. Echa agua. Y baña esto. Y así. Sigue su curso. ¿Sí? Pero entonces que uno diga. Es que se me llevó el cultivo. No. No. Solo moja. Y ya. No, no. Es como quien dice. Abona la tierra. Y ya. Sigue su curso. Pero que se inunde. Que se le lleve. No. Nada. 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 Eso sucede. Eso para tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene uno o dos opciones. Hacerle una canal allá. Que apenas viene bajando el agua. Pues la regrese al río. O le hace una canal buena aquí. Que saque esa agua. Y listo. Eso es lo que hay que hacerle. Si lo quieren hacer. No. Porque si no la dejan así como está. Así como está. Vamos a ir a mirar el río. Quiero mostrarles el río. Que ese río lo pueden aprovechar para que pesquen. Para que le saquen agua. Si necesitan hacer aquí algún proyecto grande. Es decir de pescado. Que hay proyectos grandes de pescados que requieren demasiada agua. Entonces van a tener de dónde coger. Vamos hacia el río. Vean este momento. Todo está aquí como en pasto natural. Allí está la parte que está arada. Vean aquí pasa. Como si fuese una especie como de cañito. Este es el agua que almacena. Esta finca pues es muy buena. Para. De pronto para cultivar arroz. Entonces. También les puede servir. Para que cultiven arroz. Vean. Y aquí vuelve a ser banqueta. Es esa parte. Ahí como si pasara un caño. Pero entonces. En ese orden de ideas. Sería bueno. Canalizarlo bien. Canalizarlo bien. Organizarlo bien. Miren ustedes. Todo es plano. Todo es aprovechable. En este momento. Se tiene arado este pedazo. ¿Qué pueden hacer con eso ahí? Ahí sí ya se deja disposición. De la persona que compre. ¿Qué quiere venir y hacer ahí? Sembrar pasto. Cultivar yuca. Cultivar plátano. Mejor dicho. Me preguntarán. Me preguntarán. El precio. Bueno. El precio. Esta finca es de 390 millones de pesos. 390 millones de pesos. Que yo les puedo recibir una casa. Un apartamento. Una camioneta. Sí. Pero si recibo una. No recibo dos. ¿Me entiendes? La idea es recibir un 50-50. Esa es la idea. Y si se recibe una casa. Esa casa que esté por ahí en Yopal. Que no esté por ahí en otra ciudad. Porque. No sería viable. De pronto en Duitama. También se podría. En Duitama. Pero. En lo posible. Yopal. Porque pues en Yopal. Se puede vender. Y. Se saca la plata. Eso es lo que. La intención que se tiene. Ya casi vamos a llegar al río. No se preocupen. Quiero mostrarles ese río. Ese mismo río. Es el que pasa por el lado de la ciudad de Yopal. El que viene allá de la capital. Recordemos que esta finca pertenece. Al casco urbano de. Perdón. A la ciudad de Yopal. Al municipio de Yopal como tal. A la jurisdicción. Que está a unos 55 minutos. Recordemos que tenemos. Línea. De servicio público. Es decir que si usted. Se quiere ir para Yopal. Lo puede hacer en la mañana. Regresa al mediodía. Y. Mientras la buseta. Porque la buseta va hasta allí. Cerquita. Y se devuelve. Entonces se regresa a usted. Y se va otra vez para Yopal. Eso si no tiene carro. Si no tiene moto. Entonces. Va a tener el servicio que le. Le va a llevar. Sin ningún problema. Y el pasaje no es costoso. Vale. Creo que 12 mil. 11 mil pesos. No es. En pesos colombianos. Entonces 390 millones de pesos. Yo estoy pidiendo por esta finca. Eso es en. En. En plata colombiana. De pronto en dólares. Estadounidenses. Habría que hacer la conversión. De los 390 millones de pesos. El dólar aquí en Colombia. En este momento. Ronda los. 4 mil 700. 4 mil 800. Eso depende. Ustedes saben que eso varía. Entonces. Para que se hagan una idea. Que muchas personas me preguntan. El precio. En dólares. Cuanto es. Para que lo tengan muy en cuenta. Voy a adelantar un poquitico el video. Porque si no aquí. Nos llega todo el día. Y aquí. Llegamos al río. Observen este río. Este río se llama el río Carabozur. Ese es el río. Ese es el río. Aquí viene el lindero de la finca también. De aquí para acá a la finca. Y va. Colinda con el río también. Más o menos unos 100. Unos 200 metros. Creería yo. Entonces. De pronto las personas dirán. Bueno Carlos. Y esto. El río no. No se sube. Y se me lleva a la finca. No. Esto hay un barranco grande aquí. Alto. Alto. Entonces aquí el río. No ha sucedido. En mucho tiempo. Que uno diga. No es que el río subió. Y se me gordó. No ha ocurrido. De hecho. De este río. Se le ha sacado agua. Se instala una. Una motobomba. Y se. Se bombea agua para allá. Para cuando se. Cultiva. Por ejemplo. Aquí se sembró una vez. Arroz. Aquí se sembró arroz. Y. Ahí se sacaba agüita. Entonces. Este río aquí. Para que pesquen. Para que se bañen. Ahorita estamos en. Llovió. Entonces. El río. Pues. Va caudaloso. Pero este río. Suele mermar. El agua se pone. Se suele poner. Obviamente. Clarita. Y queda. Muy buena playa. Entonces. Se puede uno bañar aquí. Con la familia. Tranquilos. Que nadie nos molesta. Algo. Algo privado. Eso. Quería mostrarles. El río. Muy bonito. Entonces. Ahí está. A continuación. Ahorita. Les voy a dejar. Con las vistas aéreas. Para hacerles una idea. Entonces. Pero no. No antes. Les voy a decir. Pues que. Se suscriban. Aquí. En la partecita. Aquí abajo. Dice. Suscribirse. Ahí se pueden suscribir. A este canal. Van a ver muchos videos. De fincas. Que yo tengo publicadas aquí. También. Ahí aparece. Donde les da la opción. De dejar su buen like. Y dejen su buen comentario. Su saludo. En la vista aérea. Entonces. Vamos a ver. Bueno. Nuevamente. Aquí el recorrido. Observen. Que siempre les digo. Que hay una. Un muro alto. Entre el río. Y donde comienza la finca. Que por ahí. No se ha desbordado el río. Para que tengan plena seguridad. De eso. Quiero que observen aquí. Entonces. Mejor. Lo que ya se tiene. Arado. Para que dispongan ustedes. De este terreno. La persona que compre. Y aquí desarrolle su proyecto. Siembre maíz. Plátano. Bueno. Lo que usted quiera sembrar. Aquí lo puede hacer. Ya se le tiene adelantado. En este caso. Que ya se tiene. El tema del arado. De este lado. También tienen esta otra parte. Como observan. Es una parte. Que es de banqueta. Es decir. Que no es inundable. Que la pueden aprovechar. También. Hacer potreros. Para avisarlos bien. Aprovechando. Que esta es una vega de río. Es un terreno. Bueno. Son tierras negras. Las personas que saben. Que las tierras. Que son de costa de los ríos. Es muy buena. Para el tema de agricultura. O bien sea. Para apravisar. En pastos para ganado. Observen aquí. Los pozos para pescado. Que se tienen. Entonces. Se tiene uno. Se tienen dos. Se tienen tres. Y aquí tenemos. El cuarto pozo. Que lo pueden acondicionar bien. Y aquí pueden tener ya. Su pescado. Todo esto que se observa aquí. Lo pueden acondicionar bien. Para el tema de pescado. Para el tema de hacer buenos potreros. Y lo que ustedes tengan planeado hacer. En este 2023-2024. Y lo que sigue aquí en adelante. En esta franja. Es donde se cultiva. Por ahí se tiene unas maticas de plátano. También se tiene yuca. Y se tiene cilantro. Ahí se tiene una huertica casera también. Entonces le rehago el recuento. 18 hectáreas. 9000 metros. Casi son las 19 hectáreas. Que tienen escritura. No tienen ningún impedimento. En cuanto a la parte jurídica. De escrituras y lo demás. También les quiero decir. Que la finca está posicionada. A 55 minutos. Una hora. De la capital del Casanare. En este caso. Yopal. En la vereda. El rincón de Moriche. La finca tiene un costo. De 390 millones de pesos. Quien esté interesado. En esta finca. Me puede contactar. Ya mismo. Al número que aparecerá. En pantalla. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. L